Al igual que Gen Chosman, el príncipe Husayn y el príncipe Suleiman, el príncipe Beyazid era el hijo del sultán Ahmed y de la sultana Atise Mafirus. Nacido en 1612, Beyazid fue el segundo hijo de la sultana Mafirus después de Osman. Tenía el cabello castaño, ojos azules y la piel blanca, al igual que su madre, la sultana Mafirus, que también tenía el cabello castaño y los ojos azules. Después de la muerte del sultán Osman y el ascenso del sultán Murad, Beyazid y su hermano Suleiman vivían en una parte fuera del palacio llamada Sin Sirlic. Se informa que la relación entre el sultán Murad y su hermano Beyazid fue muy buena, y que Beyazid era el más cercano a Murad entre todos sus hermanos. Beyazid también era muy popular entre la gente, y muy amado también. En ese momento, los príncipes no tenían derecho a tener relaciones ni a tener hijos, solo el sultán podía poseer un harén y dar a luz a príncipes, y tal violación a la regla se castigaba con la muerte. Por lo tanto, y para evitar cualquier violación, el personal que atendía las necesidades de los príncipes a menudo eran hombres. Dicho esto, de acuerdo con un informe del embajador Pietro Poscarini, en 1632, este dice que el príncipe Beyazid tenía una amante que escondía del sultán y que se habría casado con ella. El embajador francés, Henry de Gournay, confirmó la información en un informe escrito en 1635, que explica más sobre esta mujer y su destino. Se sabe muy poco acerca de la misteriosa esposa secreta del príncipe Beyazid, pero sabemos que su nombre era Guryu y que quizás era una de las mujeres del palacio, pero no necesariamente una concubina del sultán. El secreto del príncipe Beyazid no permaneció en secreto mucho tiempo ya que el sultán Murad terminó aprendiendo la verdad, y se negó estrictamente a que Gurku continúe viviendo en el palacio. Sin embargo, a pesar de que estaba prohibido, el sultán Murad respetó el matrimonio de su hermano, y le ofreció una hermosa casa en Galata a Gurju, asegurándose de que nunca estará en necesidad de algo. No se sabe si el príncipe Beyazid volvió a ver a Gurku después de eso, pero la reacción del sultán Murad nos muestra muy bien lo cerca que estaban los dos hermanos el uno del otro. ¡Suscríbete al canal!